Hoy, sábado 14 de septiembre del año 2019, volvemos a encontrarnos con el famoso derrame de gas hoy en ruta. Y decimos nuevamente al Estado, al Poder Judicial y a ustedes, señores periodistas, que no nos publican este tipo de videos. Hemos presentado denuncias, seguimos presentando videos y el Estado, el Poder Judicial y el periodismo hace oídos sordos. Y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sufriremos accidentes? ¿Hasta cuándo seguiremos con tantas muertes de motociclistas en ruta por el derrame de gas hoy en los vehículos de gran porte? Necesitamos, señores del Estado, señores del Poder Judicial, señores periodistas, necesitamos controles para que no ocurra este tipo de accidentes, este tipo de muertes en las rutas de Córdoba y del país. Esta Comisión Nacional de Motociclistas Unidos sigue haciendo campañas de prevención de siniestros, pero parece en vano porque el Estado, el Poder Judicial y el periodismo no se ocupan de estos temas que son fundamentales en la ciudad de Córdoba y en el país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.